¿Qué ha dicho? Antes de poder iniciar con la palabra, yo quiero dar primeramente gracias al Señor porque es por el Señor, por su misericordia que yo puedo estar en este lugar, hermanos. Yo no me esperaba realmente, nunca pasó por mis sueños siquiera el poder estar un día en delante del altar del Señor para que yo pudiera compartir su palabra. Pero ciertamente la palabra del Señor dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Amén. Y por eso yo en esta hora le quiero dar totalmente la gloria y la honra a nuestro Dios, a su Espíritu Santo porque es por su misericordia que yo puedo estar parada en este lugar. Y yo estoy viendo los propósitos del Señor en mi vida y así como el Señor se está manifestando en mi vida, sé que se va a manifestar en la vida de cada uno de ustedes. Porque todo lo que estamos en nuestro lugar es con un propósito, amén. Y por eso le doy toda la gloria y la honra a nuestro Dios. Hermanos, yo no sé si me voy a tardar, si no me voy a tardar, pero pues apenas estamos iniciando y yo le pido al Señor que Él tome el control y que esta palabra sea totalmente de bendición a su corazón. Amén. Así que le voy a pedir para iniciar con esta palabra que me acompañe en Gálatas, en Gálatas 5.22. Cuando lo tenga se pone sobre su pie y glorifica al Señor. Leemos todos juntos la palabra del Señor honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Amén. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, temblanza, contra tales cosas no hay ley. Amén. Hermanos, en esta palabra en Gálatas nos habla sobre los frutos del Espíritu. Pero yo en esta hora solamente les voy a hablar sobre un fruto del Espíritu que es la paciencia. Amén. Le pido que me acompañe en oración para que el Señor tome el control y sea el Espíritu Santo hablando a sus corazones. Amado Dios Todopoderoso, Señor, me presento delante de tu presencia, Espíritu Santo, dándote, Señor, toda la honra y toda la gloria a ti porque es usted el que se merece, Señor, toda la gloria. Gracias, mi Padre. Gracias, Señor, por haber puesto tus ojos en mí. Gracias, Señor, porque aunque no tenía nada que ofrecerte, mi Dios, porque aunque yo pensaba, Jesús, que no tenía nada que ofrecerte, mi Dios, mira, mi Padre, tú ya tenías este día, Señor, escrito en delante de tu presencia, Jesús, tú ya tenías, mi Padre, este día, mi Dios, tú ya sabías que yo hoy te iba a dar toda la gloria y toda la honra. Señor, yo me rindo a tus pies en esta tarde. Te pido, Espíritu Santo, que no sea yo, Padre, sino que sea usted, mi Dios, tomando el control, Señor, habla cada vida, habla cada corazón, Espíritu Santo. Toma el control, Señor, de mis pensamientos. Toma el control, Padre, de mis palabras. Toma el control, Señor, y toma el lugar que te mereces en mi corazón. Que no sea yo, Padre, sino que sea usted, Espíritu Santo, porque es usted el que conoce las vidas, es usted el que conoce cada situación en esta tarde, mi Dios. Te pido, Padre, que me cubras con tu sangre preciosa y que cubras, Señor, a cada uno de mis hermanos para que el enemigo no venga a robar la bendición en esta tarde, mi Dios. Te lo pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, mi Padre, a tu Señor y sujeto en el nombre de Jesús, todo espíritu de nervios, Padre, se sujeta por el poder de tu nombre, Padre, porque eres tú, Señor, porque tú prometiste que estarías conmigo, Padre, porque tú prometiste, Padre, y si tú lo dijiste, yo creo, Padre, que tú estás en esta hora conmigo, Padre. A ti me voy toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 ale permite sufrir, Él sabe que nosotros vamos a aguantar cada una de las pruebas, porque el Señor no solamente nos manda una prueba porque Él quiere vernos sufrir, sino el Señor nos manda una prueba porque quiere vernos crecer y quiere vernos que aprendamos a confiar totalmente en Él, ¿verdad? Pero también está lo opuesto a la paciencia, también siempre hay un opuesto y lo opuesto a la paciencia, hermanos, es obviamente la impaciencia y la impaciencia trae desesperación, trae angustia, trae ira, trae enojo, ¿por qué le digo esto, hermanos? Porque cuando estamos pasando por una prueba o una situación difícil, nosotros podemos llegar a enojarnos y podemos llegar a decirle al Señor, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Pero si hay algo, hermanos, que yo les quiero decir, es que no debemos de preguntarle al Señor por qué, porque solamente Él sabe por qué hace las cosas. Y hay algo muy ciertamente, hermanos, cuando pasamos prueba, cuando pasamos prueba, es para una bendición, es para fortalecer nuestra fe, amén. Como dice la palabra del Señor en Salmos 37, 7 y 9, dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que, por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te exites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Amén. Dice la palabra del Señor, guarda silencio ante Jehová. Hermanos, cuando estemos pasando una prueba, nosotros es necesario que guardemos silencio, que no le preguntemos a Dios el por qué, que no abramos nuestra boca para hablar iniquidades, porque cuando nosotros abrimos nuestra boca, vamos a cometer errores y le vamos a fallar al Señor, que es lo que busca el enemigo, que nosotros en nuestra prueba le fallemos a nuestro Dios. Y dice la palabra, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Hermanos, no solamente las aflicciones de esta tierra, nosotros debemos de tener paciencia para seguir avanzando en el camino del Señor, para poder llegar allá a los bodas del cordero y que el Señor nos corone con esa corona de justicia, porque la palabra del Señor nos promete que tenemos un galardón, pero eso es a los que saben esperar con paciencia en el Señor, sin preguntarle, sin renegar, sino simplemente poner la confianza totalmente en el Señor, porque la palabra del Señor también dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y hermanos, si usted está aquí, es porque el Señor tiene un propósito para su vida, y usted es llamado con un propósito del Señor. Y si usted le ama al Señor, usted va a saber esperar, porque la palabra dice que todas las cosas les ayudan a bien a los que amamos al Señor. Aun cuando parece hermano, y usted puede pensar, ella está joven, ella nos habla de paciencia, porque ella no ha pasado penalidades, pero los jóvenes también pasamos pruebas, hermanos. Los jóvenes también sufrimos, y aunque usted piense que yo no he pasado pruebas, si yo le estoy hablando de paciencia, hermanos, es porque Dios me ha enseñado a ser paciente, es porque el Señor me ha enseñado a esperar sus tiempos, porque a veces nosotros, hermanos, queremos todo al instante, y tenemos la mente del microondas. Y usted se va a preguntar, pero ¿cuál es la mente del microondas, hermana? Es que queremos todo al instante. Esa es la mente del microondas. Y con Dios no es así, hermanos, porque si usted se da cuenta, en la vida cotidiana, los padres que le dan todo a sus hijos, ¿qué hacen de esos niños? Crean unos niños desobedientes, unos niños berrinchudos, unos niños que cuando el papá no le da, se enoja, y ahí es donde viene la ira, hermanos. Por eso nuestro Dios no es así con nosotros. No porque él no nos quiera dar, o porque el Señor nos quiera ver sufrir, no, sino porque el Señor nos quiere enseñar a ser humilde, y nos quiere enseñar a depender de Él, porque sin Él nada es posible. Amén. Hermanos, la paciencia también es una forma de fe, es una forma de decir, yo sé que mi problema es más grande que lo que estoy pasando. Yo sé que mi Señor es más grande que el problema que yo estoy pasando. Amén. Por eso es que el Señor nos prueba, porque es necesaria que nuestra fe sea probada, porque la fe, hermanos, la fe produce paciencia. Si nosotros no somos probados, pues no vamos a saber esperar, porque nunca somos probados. ¿Qué caso tendría, hermanos, si nosotros le pedimos algo al Señor y el Señor no lo dan al instante? No aprenderíamos a tener paciencia, no aprenderíamos a ser pacientes, no aprenderíamos a depender del Señor, hermanos, porque nosotros siempre somos que todo rápido, todo rápido, pero el Señor dice, tranquilo, porque no es así. No son tus tiempos, son mis tiempos. Y a veces es cuando nosotros relegamos al Señor, hermanos. Les voy a pedir que me acompañe en Romanos 5, 5 del 3 al 4. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. El 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu que nos fue dado. Amén. Dice, que debemos gloriarnos, hermanos. Cuando estamos pasando una aflicción, lo que nosotros debemos de hacer es darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Y yo sé que también es difícil, hermanos, darle la gloria a Dios cuando estamos pasando por un momento de dolor, porque realmente la prueba es dolor. El Señor no va a pasar por el fuego para ver, hermanos, qué tanto creemos en Él. Si el Señor permite una adversidad, si el Señor permite situaciones difíciles en nuestra vida, es para probarnos, es para ver qué hay dentro de nuestro corazón, hermanos. Así está. Hay muchos ejemplos de paciencia en la Biblia, hermanos, como el de Abraham, cuando el Señor le hizo una promesa de que Sara iba a ser madre, y lo fue, pero porque supieron esperar. Pero hay un ejemplo en el que yo me quise enfocar, y ese es el ejemplo de Job. Amén. La Biblia nos habla que Job era tremendamente bendecido. Job tenía bienes en abundancia, era prosperado, tenía su familia, tenía sus hijos, pero ¿qué le dijo el enemigo al Señor? Job ahorita está bien, te glorifica y te alaba porque lo tiene todo. Pero ve y toca a su familia, toca a sus hijos, toca sus bienes y aún tócalo a él para ver si no te va a renegar, para ver si no te va a negar tu nombre. Y el Señor lo que hizo, permitió que Job fuera tentado y permitió que Job sufriera, hermanos. No porque realmente el Señor quería ver sufrir a Job, porque ningún padre quiere ver sufrir a su hijo, pero lo que sí quiere ver el Señor, que su hijo sea obediente y que su hijo le ame con todo su corazón. La palabra del Señor, usted puede leerlo en el libro de Job, ahí va a encontrar la historia, no lo lee ahorita, lo puede leer con calma, pero ahí dice toda la vida de Job. Y también sufrir, hermanos, que la esposa de Job le dijo, cuando estaba pasando en el momento más duro, la esposa de Job le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Amén. Así nosotros a veces, hermanos, viene el enemigo a nuestra vida cuando estamos pasando en el momento más crítico de la situación, en el momento más doloroso, cuando creemos que Dios nos ha abandonado, hermanos. Entonces viene el enemigo a nuestros oídos, a nuestra vida, a hablarnos a través de, por medio de personas o por medio de distintas cosas y nos dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está aquel Dios al que tú alabas? ¿Dónde está aquel Dios en el que tú crees? El enemigo es muy estudo, hermano. El enemigo viene a hablarnos a nuestra vida, pero ¿sabe para qué? Para robar nuestra bendición, porque el enemigo sabe que después de una prueba viene bendición a nuestra vida. Amén. Así es, hermanos. Y dice la palabra del Señor que Job, ciertamente a veces cuando estamos en la dificultad, caemos en la desesperación, hermanos. Sí es cierto, caemos en la desesperación, pero no debemos de caer en renegar de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando caemos en la desesperación, cometemos errores. Porque cuando estamos desesperados, nosotros pretendemos ayudar al Señor. Y por ejemplo, un ejemplo hablando de la situación económica, a veces cuando estamos pasando situación difícil, hablando económicamente, nosotros decimos el Señor no nos responde, el Señor me ha abandonado. ¿Y qué hacemos, hermanos? Vamos y nos endeudamos, vamos y pedimos préstamos, pedimos otras cosas. Y hermanos, ahí estamos cometiendo un error, porque no estamos sabiendo esperar con paciencia en el Señor. Amén. Y es cuando nuestra bendición se tarda más en llegar. No es porque el Señor no nos quiera responder, es porque nosotros no sabemos esperar en Dios. Amén. Dice que Job supo esperar, pero también él cometió un error. Job, encontrándose en la aflicción, Job cometió un error de maldecir el día en el que él había nacido. ¿Por qué? A causa de su aflicción, dice la palabra, que Job cometió el error de maldecir el día en que él había nacido. Porque él decía, mejor me hubiera, hubiera sido, que yo no hubiera nacido para pasar esta adversidad. Amén. Pero cuando estaba en el momento en que la mujer vino y le dijo, maldice a tu Dios y muérete, ahí fue Job y ahí fue la más, la más grande prueba de fe. Porque Job no, no es, renegó el Señor. Job creyó en Dios hasta el final, hermanos. Amén. Esto lo podemos encontrar en Job 42.10. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Amén. Dice el Señor que él quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. También en la historia de Job vamos a encontrar que Job tenía tres amigos, los cuales, los cuales le venían a visitar, pero sabe que hermano, en vez que estos amigos le dieran ánimo a Job o le dieran palabras de ánimo, lo que hacían era decirle que lo que estaba pasando era por su culpa. Y no todo lo que pasa en nuestra vida es por culpa nuestra, es porque Dios nos está probando. Pero ciertamente también hay situaciones difíciles que son causadas por nuestra culpa. A veces cuando estamos pasando por la adversidad, como yo le decía, cometemos el error de que se van a endeudar o hacen otro tipo de cosas y se meten en otro problema y dicen que estoy pasando otra prueba. No, hermano, eso ya no es una prueba. Eso es a causa de que usted no supo esperar en el Señor. Eso es porque usted no supo confiar que tenía un Dios que lo suplía, que lo suple, que lo suple todo, porque usted no supo esperar. Todas las veces nosotros no sabemos esperar, nos desesperamos y hacemos otras cosas tratando de ayudar a Dios. Hermano, el Señor no necesita ayuda nuestra. El Señor es todopoderoso y Él lo puede hacer solo. Amén. 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 El Señor, hay diversas maneras porque el Señor permite las pruebas en nuestra vida, pero hay dos maneras que hablan. El Señor permite la prueba, hermano, para que nosotros podamos testificar de su poder, para que nosotros tengamos un testimonio que podamos compartir con las demás personas y que podamos por medio de ese testimonio dar a conocer el poder de nuestro Señor Jesucristo, amén pero también el Señor produce las pruebas para moldear nuestro carácter hermanos porque a veces nosotros somos muy enojones no queremos dejar la ira no queremos ser pacientes y la paciencia no solamente la vamos a necesitar aquí en las situaciones difíciles la paciencia la necesitamos en todo el transcurso de nuestra vida cotidiana por medio de la paciencia debemos de demostrar a los del mundo que somos hijos de Dios dice también que el Señor permite las pruebas para bendecirnos como lo menciona en Santiago 1.12 bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman dice bienaventurado el Señor nos llama que somos bienaventurados cuando sabemos resistir la tentación hermanos porque el Señor yo el Señor yo leí en la palabra que el Señor no nos tienta pero si permite que pasemos por situaciones difíciles amén en la donde nuestra fe va a ser probada y recuerde que la fe produce paciencia y es necesario hermanos que seamos pacientes cada uno de nosotros para poder alcanzar una promesa yo no sé hermano en qué situación usted se encuentre yo no sé si está pasando alguna adversidad yo no sé qué dolor hay en su corazón pero yo le digo hermano el Señor está con nosotros el Señor nunca nos deja solos usted en la prueba hermanos glorifica al Señor dele honra y gloria al Señor no importa hermanos que a veces con nuestras lágrimas estemos dándole gloria y honra al Señor porque de eso se agrada al Señor que aún en medio del dolor su pueblo la lave que aún en medio del dolor su pueblo se glorifica y le dé honra y gloria a su nombre que aún en medio del dolor su pueblo reconozca que Él es un Dios poderoso porque eso es lo que busca nuestro Dios hacernos unas personas obedientes hacernos unas personas humildes de corazón que reconozcamos en todo tiempo que tenemos un Dios de poder hermanos Amén 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 Gloria a Dios Acompáñenme en Santiago 5, 10 y 11 Amén 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 Dice Hermanos míos, tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. El Señor aquí nos vuelve a recordar y nos dice, ¿habéis visto el fin de Job? Nos dice, por su paciencia Job fue bendecido. La palabra del Señor dice que Dios lo bendijo aún con lo doble de todo lo que tenía. Pero eso fue gracias a que Job nos renegó del Señor, a que Job supo esperar en nuestro Dios, hermanos. Amén. Y no solo debemos de esperar cuando estamos pasando en una prueba, sino también esperar cuando el Señor, ahora lo que el Señor está hablando a nuestras vidas, hermanos. Otro ejemplo de paciencia es Noé. Cuando el Señor vino y habló a Noé todo lo que había de venir a esta tierra, Noé creyó, Noé confió y Noé obedeció. Cuando el Señor le dijo a Noé que tenía que crear esa arca, Noé obedeció, hermanos, y fue paciente. ¿Sabe por qué Noé fue paciente? Porque Noé tardó 120 años en crear esa arca. 120 años. Si hubiera sido uno de nosotros, quizá nosotros hubiéramos dicho, ay, Señor, ya no va a pasar lo que tú dijiste. Ay, Señor, ya pasó mucho tiempo y dejamos de creer en Dios, en sus promesas del Señor o lo que Dios está hablando, hermanos. Pero el Señor cuando habla, el Señor lo va a cumplir. Y si el Señor está tardando a mandar a la tierra, hermanos, lo que ha de venir es por misericordia. Así como la tuvo en el tiempo de Noé, el Señor está teniendo misericordia de cada uno de nosotros. El Señor también es paciente. El Señor está siendo paciente para mandar su ira y derramar su ira sobre esta tierra. Y nosotros, hermanos, ¿acaso nosotros somos más que Dios? El Señor siendo paciente es el mayor ejemplo de que nosotros también debemos de saber esperar en el Señor. Que la desesperación, hermano, no venga a meter duda a tu vida, no venga a meter temor, miedo, no venga a meter ideas de que el Señor ya no va a mandar los juicios a la tierra porque el Señor lo va a mandar. Después de 120 años, el Señor mandó aquel gran diluvio. Nosotros no sabemos en qué tiempo el Señor va a mandar los juicios a la tierra, pero de que el Señor lo manda, lo manda, porque el Señor así lo ha hablado. Le pido que me acompañe en Hebreos 10.35. Dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque hoy es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Pero dice, porque hoy es necesaria la paciencia y para que en nuestra vida se produzca la paciencia, es necesario que seamos probados, hermanos. Para que nosotros aprendamos a ser pacientes, es necesario que seamos probados. No hay de otra, hermanos, sino ser probados y demostrar que amamos al Señor y que verdaderamente somos hijos de Él. Y cómo vamos a ser verdaderamente hijos del Señor, confiando plenamente en Él. Amén. Y vamos a alcanzar la promesa. Yo no sé qué promesa Dios haya hecho a tu vida, pero si el Señor la hizo a tu vida, hermanos, el Señor en su tiempo la va a cumplir. Pero recuerda, hermanos, es en el tiempo de Dios, no en el tiempo que nosotros queramos. Y aunque cueste esperar en Dios, hermanos, lo tenemos que hacer. A Dios no hay que entenderlo, hermanos. A Dios hay que obedecerlo. Simplemente obedecerlo. Amén. Yo en esta hora te digo, hermanos, que no importa por la situación que estés pasando, Dios te va a bendecir. Pero siempre y cuando usted crea que el Señor es el que va a hacer la obra en su vida, siempre y cuando usted ponga su confianza plena en nuestro Dios. Porque teníamos un Dios grande, un Dios poderoso, hermanos, que cuando nosotros hayamos vencido y pasado la prueba, entonces veremos la bendición en nuestra vida. Y entonces habremos dicho, tenemos victoria en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y como le dije, hermanos, no sé si esta palabra fue mucha, fue corta, pero yo lo que quería era decirles que aprendamos a esperar en el Señor, hermanos. Porque todos, créanme, todos pasamos por situaciones difíciles. No hay una persona que diga, yo no he pasado. Y si usted no ha pasado por una situación difícil, mi hermano, preocúpese, porque el Señor lo tiene que pasar. Y dígase, alégrese y gócese cuando Dios lo pasa en una prueba, hermanos. ¿Sabe por qué usted va a decir, hermana, y cómo me voy a gozar y cómo voy a estar feliz en una prueba? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nosotros debemos de conocer el final de nuestra historia. Si nosotros confiamos en Dios, nosotros ya conocemos el final de nuestra historia. Y el final de nuestra historia es que vamos a obtener la victoria y vamos a ser bendecidos. Y eso que nosotros estamos esperando, el Señor lo va a mandar a nuestra vida, hermanos. Le pido en esta hora, hermanos, que se ponga sobre sus pies y queremos al Señor. Hermanos, si usted le ha fallado al Señor al renegar, el Señor nos perdona. El Señor es fiel y justo para perdonarnos nuestros errores. Porque ciertamente cuando estamos pasando en la desesperación cometemos errores. Pero por eso el Señor tiene misericordia de nosotros, para que nosotros le pidamos perdón. Si nos falta fe, hermanos, hay que pedirle al Señor que aumente nuestra fe para poder esperar en Él. Y no poder que nuestros pies se vayan a un camino que no es camino del Señor. Amén. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias en esta hora, Espíritu Santo. Gracias mi Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Mi Dios Todopoderoso por esta palabra. Mi Dios bendito, solamente tú conoces, Señor, porque hablaste a tu pueblo. Solamente tú conoces, Espíritu Santo, la vida de cada uno de ellos. Yo te pido, Padre, que si hay aflicción en los corazones. Yo te pido, Espíritu Santo, que si hay necesidad, que seas que ha tenido misericordia en esta hora. Y que lo seas tú, mi Señor, enseñando a tu pueblo que tiene que esperar en ti. Para que pueda haber esa promesa que usted le ha prometido. Enseñale, Padre Celestial, a tu pueblo, que espere en ti pacientemente. Que espere en ti callados, como dice tu palabra, Señor. Que ellos aprendan a darte la gloria, y aprendan a darte la gloria, Señor. Que su pueblo se lo limite, Señor, cuando ven el problema grande, Señor. Que ellos crean y esperen como espero no es, Señor. Enséñanos y ayúdanos a tu iglesia, Señor. A esperar, a ser pacientes, Señor. A que nuestro ánimo no caiga, Señor, a la causa de la aflicción. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, mi Dios, en todo momento. Y si alguno de nosotros, mi Señor, te hemos fallado, Señor. Al no creer en ti, te pido que nos perdones. Perdóname, Señor, si nuestra falta de paciencia no te ha agradado en delante de tu presencia, mi Dios. Ayúdanos, Padre, a ser pacientes, para que nuestra fe sea aumentada, Señor. Porque tu palabra dice, Espíritu Santo, que sin fe es imposible agradarte, mi Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Padre, y enséñanos a tomarnos de tu mano y a estar confiados plenamente en ti, mi Dios, para recibir esa bendición. Que cuando si yo le iré, me vino, venga a hablar a nuestras vidas, mi Dios, que dónde estás tú. Nosotros digamos que estás trabajando en nuestro problema. Porque tu palabra también dice, Señor, y con aquella oración dice, que cuando tú quedas en silencio, Padre, es porque estás trabajando, mi Dios. Ayúdanos, Padre, a seguir esperando en ti, Señor, a seguir creyendo lo que tú también estás hablando a tu pueblo, Espíritu Santo. Ayúdanos a esperar pacientemente lo que ha de venir, Padre. Y que no venga la vida a nuestro corazón. Que no venga, Señor, esa vida a nuestra mente, Padre. Porque si no podemos esperar, Señor Jesucristo, nos vamos a perder, Padre. Nos vamos a perder en ese día, si no confiamos en ti, si no creemos en lo que tú estás hablando a tu pueblo, Señor. Como los días de Noé, Señor. Que seamos como Noé y como tu familia. Que crean, Señor, plenamente en ti. Que crean, Señor, Padre. Porque en los tiempos de Noé, tú no darás señales. Y la gente los llamaba locos porque tú no darás señales, Padre. Pero en mí, en este tiempo, Espíritu Santo. Tú, mi Señor, en este tiempo, estás teniendo misericordia. Y no los días, Señor, estás mandando señal. Señor Espíritu Santo. Te pido, mi Dios Todopoderoso, que tengas esa confianza plena, Señor, en nuestro corazón. Quítate lo estorbo, Padre. Todo lo que el enemigo ha venido lanzando a tu pueblo para que tu pueblo deje de confiar en ti. Quítate, Señor, tu estorbo, Espíritu Santo. Por aquí lo que me envió a vuestros creaciones, Padre. Para que tu pueblo desfallezca. Para que tu pueblo, Señor, empiece a mirar en tus promesas. Oh, mi Padre, si tú lo has dicho, te lo vas a cumplir, Señor. Y si tú, y si tú estás perdiendo, Señor, para mandaros ahí a esta tierra. Es simplemente por tu misericordia. Es Padre porque tú estás siendo paciente, Señor, con esta humanidad. Es por misericordia, Jesús. Yo te doy toda la honra y la gloria, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por haberme permitido parar en este altar, para compartir tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Porque si no fuera por tu poder, yo me hubiera podido, Señor. Porque si no fuera por ti, Señor, yo no puedo. Porque yo sin ti yo no la soy, Espíritu Santo, poderoso Dios. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice a sus familias, Señor. Y que esta palabra se quede guardada en su corazón, mi Señor. Y que todos tenemos la honra y la gloria en todo el tiempo, amado Padre Celestial. Gracias, mi Señor Jesús. Antes de poder iniciar con la palabra, yo quiero dar primeramente gracias al Señor. Porque es por el Señor, por su misericordia, que yo puedo estar en este lugar, hermanos. Señor, yo no me esperaba realmente, nunca pasó por mis sueños siquiera el poder estar un día en delante del altar del Señor para que yo pudiera compartir su palabra. Pero ciertamente la palabra del Señor dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, amén. Y por eso yo en esta hora le quiero dar totalmente la gloria y la honra a nuestro Dios, a su Espíritu Santo. Porque es por su misericordia que yo puedo estar parada en este lugar y yo estoy viendo los propósitos del Señor en mi vida. Y así como el Señor se está manifestando en mi vida, sé que se va a manifestar en la vida de cada uno de ustedes. Porque todos los que estamos en nuestro lugar es por mi propósito, amén. Gracias. Gracias.